El secreto para comprar un teléfono Huawei Nova 9 Pro. Hola queridos amigos, ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y con buena salud. Hoy con ustedes, un nuevo video sobre el teléfono Huawei Nova 9 Pro. Espero que les guste, pero antes de ver suscríbete al canal para recibir todos eso es nuevo, y ahora sigamos la explicación de las especificaciones del teléfono. Tecnología de redes. GSM Gmasp Altec. Lanzamiento anunciado 2021, 23 de septiembre. El estado está disponible. Lanzado en 2021, 30 de septiembre. Dimensiones del cuerpo 163,4 x 74,4 x 8 mm, 6,43 x 2,93 x 0,31 pulg. Peso 186 gramos, 6.56 onzas. Dual SIM, nano SIM, doble modo de espera. Tipo de pantalla OLED, 1B color, HDR 10, 120 Hz. Tamaño, 6,72 pulgadas, 110,9 cm cuadrado, virgulilla 91,2% de relación pantalla-cuerpo. Resolución 1236 x 2676 píxeles, relación 19.5, 9, virgulilla 439 ppp de densidad. Plataforma Osarmonios 2.0. Conjunto de chips Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G, 6NM. KPU de 8 núcleos, 4 x 2.4 GHZ CRYO 670 y 4 x 1.8 GHZ CRYO 670. Buadreno 642L. Ranura para tarjeta de memoria no. Memoria interna 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM. UFS. Cámara principal Quad 50 MP, f1.9, 23 mm, ancho, DAF. Lente, ultra ancha, de 8 MP, f2.2. 2 MP, f2.4, profundidad. 2 MP, f2.4, macro. Cuenta con flash LED, panorama, HDR. Video 4K, 1080p, 720p, 960 FPS, GearWise. Cámara Selfie Dual 32 MP, f2.0, ancho. 32 MP, f2.4, 100 grado, ultra ancho. Características HDR. Video 4K, 30 FPS, 1080p, 30 FPS, GearWise. Amplificador de audio si. Conector de 3,5 mm. Consulan Wi-Fi 802.11 ABGNA6, banda dual, Wi-Fi direct, punto de acceso. Bluetooth 5.2, A2DP, L. GPS si, con a GPS de 3 bandas, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, Navic. NFC si. Radio no. USB USB Type C 2.0, USB sobre la marcha. Cuenta con sensores de huellas dactilares, debajo de la pantalla, ópticos, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula. Batería Lipo 4000 MAH, no extraíble. Carga rápida carga de 100 W, 100% en 20 minutos, anunciado. Carga inversa. Colores surtidos, negro, azul, verde, morado. Modelo Real 00. El precio es de unos 460 euros. Al final del video, les agradezco por verlos y nos vemos en un nuevo video.